Hola, que el Señor les bendiga. Hoy queremos compartirles dos hermosas alabanzas, esperando que sea de bendición para cada uno de ustedes. Y también queremos mandarle unos saludos muy especiales a nuestra hermana Candelaria Mendoza, que ella radica en los Estados Unidos. Que el Señor le bendiga grandemente, hermana Candia, a usted y a toda su familia. Bendiciones allá en la distancia. Y también a nuestra hermana Sara Bautista y a toda su familia. Que el Señor bendiga grandemente a esta hermosa familia. Ellos radican también en los Estados Unidos, en Austin, Texas. Bendiciones para todos. Que el Señor les bendiga grandemente a nuestra hermana Elia, que siempre está ahí pendiente de cada video que subimos. Dios bendiga grandemente a la hermana Elia, con su esposo, el hermano Salomón, y a toda su linda familia. Que Dios bendiga a esta familia. Bueno, les vamos a compartir esta hermosa alabanza, titulada A Primeras Horas. Esta hermosa alabanza me la compartió la hermana Elia, y para mí es de mucha bendición. Y yo quiero, este, en esta hermosa mañana, entonarla. A primeras horas del dulce mañana Las flores perfuman tu gloria, oh Dios Y las oraciones del pueblo que te ama Y cantos de gloria proclaban tu amor También los cristianos que adoran a ti sobre poder A ti te cantan victorias por tu poder A ti excelente hermosa alabanza, a ti excelente hermosa, a ti excelente hermosa, a ti oh Dios Israel A primeras horas del dulce mañana El alma contenta alaba al criador Son ricos perfumes y suaves aromas Son las oraciones que el dulce cantan También los cristianos que adoran a ti sobre poder A ti sobre poder, a ti oh Dios Israel También los cristianos que adoran a ti sobre poder A ti sobre poder, a ti oh Dios Israel Yo me acosté, dormí y desperté Porque me sostiene la mano de Dios Por eso un beso bendito, a ti sobre poder, a ti sobre poder, a ti sobre poder, a ti sobre poder Gloria por tu poder, a ti excelente hermosa, a ti oh Dios Israel Bendito sea en nombre de Cristo el creador Que tienes tu mano y la protección res para el alumno de Jesús join Por eso bendito sea en nombre de siempre En nombre de Cristo el Sembro de Dios Israel Por eso un beso bendito, bendito sea en nombre de Dios Israel También los cristianos te adoran a ti sobre poder A ti sobre poder, a ti sobre poder ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!